Tenemos en línea a Oscar Moreno, él es periodista, colega de nuestra querida Patagonia. Desde Bariloche está saliendo Oscar. Oscar fue protagonista en estos días porque sufrió un allanamiento en su casa. Encima, Oscar no estaba, entonces esa situación la tuvo que tolerar su familia, sus madres, padres, hermanos. Y por el mero hecho, y lo que contamos acá, insistíamos con esas líneas en las que se para el juez Juan Pablo Laurence para firmar su, o aprobar este allanamiento que es por ser militante de la causa Mapuche y además trabajar en un medio afín a dicho movimiento, ¿no? Dando lugar a la denuncia de Ernesto Saavedra. Les contamos el otro día quién era este Ernesto Saavedra. Y bueno, por eso queremos escuchar a Oscar y desde ya solidarizarnos con él. Oscar, buen día. Fabricio, acá en la Namuncurá. Gracias. 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 Y bueno, estaba saludando ahí a toda nuestra gente que está escuchando, a nuestros hermanos hermanas Mapuche, también a Copu Barui, decimos, ¿no? A todos los amigos del pueblo Mapuche que están de alguna manera viendo los ribetes y toda esta situación que se torna hasta irracional, ¿no? Todo lo que está pasando y que de alguna manera también a lo largo de estos días está habiendo un poco este tipo de persecución que ya está transformándose en una especie de casa de brujas, ¿no? Donde por el hecho de pertenecer uno ya es objeto de persecución judicial o ya es considerado delincuente y que tiene que demostrar acá en adelante por solamente pertenecer en la inocencia permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, una situación, que lo decía por el micrófono, yo no se la deseo a nadie y más cuando uno quizás entiende que este tipo de procedimientos y este tipo de situación en la que a mí me ubican tiene ribetes políticos, ideológicos, raciales, discriminatorios, muy a la vista, ¿no? Ya sin muchos tapujos, por eso mismo la preocupación, ¿no? Oscar, ¿qué de lo que se dijo está bien y qué de lo que se dijo te gustaría corregir para dar la versión, digamos, final de lo que pasó? No entiendo cómo sería. No, digo... ¿Quién debería corregir qué cosa? No, 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 digo, ¿qué has visto de lo que ha publicado, de lo que ha sido publicado por algunos medios, por otros? ¿Qué te gustaría aclarar y qué te gustaría, digamos, contar, ¿no? Del hecho en sí, vos en primera persona. Mira, yo no he... Lamentablemente, por toda esta situación, yo no tengo tiempo de revisar toda la información, todas las notas, todo lo que se publica sobre mi caso. Yo no podría decir, habría que cambiar esto u otro porque yo sinceramente no estoy teniendo tiempo de sentarme a leer las notas, a revisar ni siquiera, a escuchar o a leer todo lo que se está generando, ¿no? Sí. En este caso, lo que sí yo digo que, por lo menos el sindicato del cual soy afiliado, además los trabajadores de prensa, entre otras, digamos, actores de la sociedad, no solo políticos, sociales, de derechos humanos, sino del mundo del arte y el común de la gente que a lo largo de todo este tiempo manifiesta su apoyo y acompañamiento, bueno, uno entiende que esto es como denodado, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es la característica en este caso? Que ya no hay, digamos, judicialización a comunidades que están en conflicto, ya no hay, digamos, presentaciones o denuncias judiciales que están a referentes que están en organizaciones o representatividades, políticas mapuche, como podría ser, como sucedió en algún momento con la Confederación Mapuche-Nauquel, o quizás con la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Teguelche-Río Negro. Ahora, como que lo que uno espera, digamos, de la lectura que uno hace, es que están como apuntando al Mapuche, Mapuche-Teguelche, que no está directamente vinculado con estas organizaciones, que no está vinculado directamente con estas comunidades, y que yo me ubico como, yo soy hoy parte del pueblo Mapuche-Teguelche, vivo en Bariloche, ¿no? Yo vivo en la ciudad, ¿sí? Entonces, como que ahora ya están siendo más allá, ¿no? Por eso es la preocupación. Y obviamente por mi condición, en mi condición de periodista. Yo vengo a ejercer una profesión 24 años, ¿no? Hace 24 años que estoy en radio, en diarios digitales, en televisión. Actualmente estoy trabajando en infobariloche.com.ar, estoy trabajando en Vox Populi, en el 100.1. De hecho, ya por eso mismo, ahora ya me tengo que ir, porque empezamos en la mañana informativa, en vivo, en la radio, además de pertenecer a Washington TV, el primer canal de pueblos indígenas. Entonces, lo que estoy entendiendo y lo que se está entendiendo es esto, ¿no? Que no hay antecedentes de una persona que haya sido judicializada y condenada o, digamos, percibida de esta manera por sacar fotos en la vía pública. Punto uno, ¿no? Por el otro lado, el hallazamiento en mi domicilio, que padeció mi familia, toda esta situación, se da con los argumentos, como bien usted lo planteaba y lo leía, que se escriben dentro del pedido de hallazamiento, que es militante de la causa Mapuche y trabaja en un medio afín al movimiento Mapuche. Entonces, ahí hay una carga política, hay una carga ideológica, una carga racial, una carga discriminatoria, ¿no? Si no hubiera sido yo Mapuche, y no hubiera estado trabajando en un medio indígena, hubieran hecho un acercamiento, hubieran avanzado o están avanzando en punto uno, ¿no? Después, lo insisto, ¿no? Y de alguna manera pregunto o tiro esta pregunta al aire para que la gente que está escuchando pueda reflexionar acerca de lo que están pasando, ¿no? Acá en esta zona. Si hubiera sido al revés, el Poder Judicial hubiera avanzado con 10 policías dentro de la casa de un abogado. Y bueno... Bueno, depende qué abogado también, Oscar, ¿no? Pero supongo que no. ¿Cómo, cómo? No, digo, depende qué abogado, porque si es un abogado que... como este, como los antecedentes que tiene este que te denunció a vos, Saavedra, bueno, evidentemente no. Por eso mismo. Claro. Si hubiera sido al revés, ¿no? De yo denunciar a esta persona. No hubieran tenido la misma velocidad ni tampoco el mismo ánimo. Y por otro lado, quiero señalar, hace 10 meses, yo trabajando en Bariloche, por la tarde fui a hacer una cobertura al centro cívico de nuestra ciudad por una manifestación que hacían organizaciones sociales, ecologistas, contra la megamilenía, contra, bueno, los proyectos desactivistas en Prío Negro. Después de hacer esa cobertura, en el centro cívico, tomé mi vehículo, me llevé la cámara, el trípode, micrófono, etcétera, que son las herramientas de trabajo que tenemos, y ya en el mismo... di la vuelta en la misma... en el mismo radio del centro cívico, porque pasé a comprar, bajé, dejé el vehículo estacionado, bajé y volví, y cuando volví, no habían violentado, pero habían abierto el vehículo y se habían robado y se robaron la cámara del canal, a 200 metros de la comisaría del centro cívico. En ese momento incluso salió el dueño de un restaurante que hay en la esquina, bueno, en la calle se llama justamente Moreno y Luzquiza, ahí en el centro cívico, y el hombre, dueño de ese local, decía que está cansado de los robos ahí en la zona, él llamó al 911, tardaron 45 minutos en llegar a los efectivos de la policía. Yo obviamente fui a hacer la denuncia, tengo la copia de esa denuncia, y a la fecha, en 10 meses no ha habido ninguna novedad, no se han realizado ningún allanamiento para la búsqueda de esa cámara, ¿no? Y ahora, digamos, me encuentro en esta situación. Entonces son preguntas o interrogantes que uno se hace de hechos que han sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente todo el mundo sabe el trabajo social, también la relevancia que estaba y tiene cualquier tipo de TV en el noticiero diario, y bueno, en la cura de la calle uno iba anotando eso, ¿no? Sí, te quería preguntar eso en doble, en pregunta dos en uno, porque sé que no tengo más tiempo. Primero, sobre Walking Toon TV, que está, según entiendo, o nos dirás vos, desfinanciada por parte del Estado, este que fue el primer canal indígena de nuestro país, nacido al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2012. Y por otro, preguntarte, digo, respecto de Walking Toon, si, digamos, tuviste el apoyo necesario desde ese medio y si, bueno, cómo está la situación en particular, ¿no? Con el paso del tiempo de aquella Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a hoy. Y la segunda es si entendés esto como parte de este... Nosotros le decimos, para llamarlo de alguna manera, del loafer patagónico, ¿no? Esas tres patas centrales que tiene que tener esta persecución que vivimos a diario y contamos acá en la radio. La pata judicial, la pata mediática y la pata de parte bastante grande de la clase dirigente por acción o omisión. Sí, bueno, hay que tener lo siguiente. La Ley de Medios se aprobó en el año 2009. Sí. Estamos ya transcurriendo y en los últimos meses del año 2022. Sí. Como para sacar una idea de la cantidad de años que han transcurrido de la Ley de Medios aquí en Argentina. Bueno, desde la aprobación de esa ley a la fecha no se ha reglamentado, el Estado no ha tenido la voluntad de reglamentar el título que habla de pueblos originarios. Si la gente pueda acceder o buscar Ley de Medios y pueda acceder al contenido de la Ley de Medios, busquen el título de pueblos originarios. En el inciso 1 dice que el financiamiento de los pueblos originarios por ley estaría o correspondería un porcentaje de presupuesto nacional para su sostenimiento. ¿Sí? Para todos los medios indígenas del país. En Argentina hay más de 60 radios indígenas y nosotros somos el único canal de televisión indígena del país. Que está contemplado, que está legalizado, que tiene todos los papeles en regla. Sí. Pero como nunca se reglamentó ese título de pueblos originarios, el canal está desfinanciado. Y lamentablemente tiene que buscar líneas de financiamiento permanentemente. Y una de las opciones es los concursos o los fondos concursales del Instituto Nacional de Comunicaciones. Pero el hecho de concursar no quiere decir que se obtenga, porque son fondos concursables, como bien lo dice, digamos, este título, y que está sometido, obviamente, y así debe ser, a la evaluación de gente especializada y se evalúa también proyectos que se reciben de todo el país. Entonces, no siempre el canal tiene esos fondos como para plantear un trabajo continuo, un trabajo también que garantice esta posibilidad de la pluralidad de voces, ¿no? Sí. Como bien se plantea. Entonces, el canal va y viene en ese sentido. Nosotros estábamos haciendo un noticiero, que es Mulai Shungu, que es el noticiero diario del canal, hasta hace unos meses, por esta situación de que se terminó un fondo concursable, el canal no tiene la financiación para garantizar seis o siete sueldos, ¿sí? Entonces, hay que buscar otra manera de financiamiento y en el medio pasa esto, ¿no? Es que hay una programación que se continúa realizando en el canal hasta que vuelvan a haber novedades de trabajo, digamos, ¿no? O novedades también de la propuesta de comunicación del canal, que no solamente pasa por lo financiero, lo económico, pasa por otras partes, ¿no? Sí, sí, por lo cultural, la importancia, sí. Lo cultural, lo social, y además también la idea o la necesidad de empezar a hablar de todo tipo de comunicación, o empezar también a hacer más, una herramienta más de acompañamiento que de interpretación, ¿no? Porque hoy los medios estemónicos no dan la posibilidad de que la gente pueda hablar, sino que ellos interpretan a partir de un hecho, desde una visión ideológica o de una carga racial, incluso, más acá en Mariloche, y a partir de eso penetran en la sociedad con ese mensaje, que a la vez ese mensaje circula o se devuelve al pueblo mapuche, mapuchetehuelche, con respuestas violentas, respuestas racistas, respuestas judiciales como la que está pasando en este último tiempo. Terrible. Y que, además de eso, se traduce en hechos violentos o ataques también que han habido y hay antecedentes de ataques contra integrantes del pueblo mapuche, mapuchetehuelche. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy por hoy. Por eso, ojalá que el gobierno nacional, porque es una voluntad política, entienda que los medios indígenas somos medios públicos no estatales, ¿sí? No dependemos del Estado, pero también tenemos la misma autonomía que tienen las universidades públicas y la Iglesia Católica. Hay que entender, y la gente tiene que saber, que hoy el Estado financia con el presupuesto nacional a las universidades públicas, ¿no? Entonces, en esta idea de la democratización de la palabra y de los medios, también debería avanzarse teniendo en cuenta la cantidad de años de su aprobación y en este contexto en el que estamos, bueno, es necesario hoy por hoy que eso se pueda activar porque en los medios indígenas no somos, digamos, no tenemos la misma lógica que tienen los medios hegemónicos, ¿no? La visión de los medios indígenas es más colectiva, más comunitaria y plantea que nosotros no hablamos de nuestro pueblo, sino que nuestro pueblo habla a través de estas herramientas de la comunicación. Está clarito, Oscar, desde ese lado. Sé que tenemos poco tiempo. Te quería preguntar, te reitero esa pregunta, si te parece que es un armado, o lo ves muy clarito así, en ese esquema, en esa estructura, ¿no? Justicia, medios de comunicación y parte cada vez más grande de la clase dirigente que se encuentran, bueno, obviamente, los empresarios y privados interesados, digamos, si todo eso, te parece que es, digamos, el grupo de choque y si eso confluye y le das una relevancia importante como grupo de lobby de estos sectores a consenso Bariloche, extendido a consenso Patagonia, entiendo también. Bueno, evidentemente hay intereses creados sobre el territorio de Mapuche, ¿no? Y como en esto hay esferas de poder que están muy interesadas en avanzar con muchos proyectos, proyectos no solamente extractivistas, no solamente proyectos turísticos, inmobiliarios, y bueno, y tantos similares, ¿no? Que están mirando al territorio de Mapuche. ¿Por qué miran al territorio de Mapuche? Porque el territorio que habitan las comunidades están en una situación de indefensión jurídica. ¿Por qué? Porque las comunidades, al no tener el título de propiedad comunitaria, legalmente no son dueños, ¿no? Si uno se pone a pensar. En la figura legal, si vos no tenés el título de propiedad comunitaria, no tenés derecho a donde estás. Entonces, la provincia, el Estado Nacional y a veces hasta el municipal, ven esos territorios que habitan comunidades Mapuche, Mapuche y Tehuelche, los ven como tierras fiscales, ¿sí? Entonces, como son tierras fiscales, los gobiernos que pasan por estos a nivel municipal, provincial y nacional, ven como que si es tierra fiscales, entonces el Estado decide qué hace con ese territorio, ¿sí? Entonces, el Estado avanza con políticas o proyectos, como bien mencionamos. Estos activistas de turismo, inmobiliarios y otros más, tienen consentimiento de esas familias, tienen consentimiento de esas comunidades, tienen el reconocimiento jurídico, legal, que tienen por constitución, por pactos internacionales. Además de eso, estos intereses de poder o estas esferas de poder, saben eso, ¿no? Entonces, comienzan una campaña para desprestigiar, deslegitimar y para hace muchos años o ciertos años ya se está viendo que el tema indígena, de los pueblos indígenas en particular aquí en el sur, por decisión política y estrategia también se llevó al ámbito judicial. El ámbito judicial, ¿qué quiere decir? Que cada reclamo de Mapuche se va a, digamos, a llevar al plano del delito en la órbita judicial y que se va a tratar de ahora en más con esa lógica, ¿sí? Y ya no en el plano político, que el plano político es sentarse a hablar de título de propiedad comunitaria, de relevamiento territorial indígena, de la persistencia, de el derecho que tienen las comunidades, como dice la constitución, a que el Estado Nacional tiene la obligación de darle más tierras aptas y suficientes para el desarrollo de esas comunidades indígenas, a que haya también presupuesto y acompañamiento para el desarrollo de las comunidades indígenas en la zona rural, porque si uno se pone a pensar, hoy el Estado, los Estados, provincial, nacional, le dan fondos millonarios, por ejemplo, a la sociedad rural, ¿sí? Cuando cae, por lo menos acá en esta zona, cuando cae, se utiliza millones de pesos a los distancieros de la sociedad rural. Las familias, las comunidades, los productores, pequeños productores de la región sur nunca tuvieron financiamiento, por ejemplo. Entonces hay un montón de series de proyectos y financiamientos que podrían fortalecer la presencia o el desarrollo de las comunidades indígenas y de los pobladores dispersos, indígenas, que hay hoy en Neuquén, Río Negro, Chubut, a partir de solamente reconocerles el título de propiedad comunitaria. Porque uno, teniendo el título de propiedad comunitaria, ya tiene posibilidades legales de acceder a un crédito, al financiamiento, a mejoramiento de la producción en el campo, a mejoramiento, por lo menos, o accesibilidad al agua, teniendo en cuenta que en la región de la meseta, la estepa, el agua es muy difícil de conseguir. Bueno, un montón de posibilidades se abrirían con el título de propiedad comunitaria, además de la tranquilidad de que esas comunidades puedan seguir desarrollando su cultura, el Camaricún, el Guiñol Tupanto, un Gelipún, un Taún, con esa tranquilidad que perdimos, o que perdió nuestro pueblo, con el inicio de la más llamada campaña al desierto, donde viene la invasión, donde se despoja nuestro territorio, donde además de eso se cometen crímenes de lesa humanidad, robo de la protección de niños. Bueno, muchos hechos gravísimos, ¿no? Y que a la fecha el Estado argentino no ha tenido ni la voluntad política de avanzar en, valga la redundancia, políticas de reparación histórica, como sí se hizo. Y uno también aplaude, felicita, y cree que sí tendría, que es lo correcto, ¿no? Políticas de reparación histórica para los familiares y víctimas de la última dictadura militar, ¿no? Tal cual. Con los pueblos indígenas pasaron los mismos métodos, quizás más agarrantes, ¿no? Porque fue contra todo un pueblo. En un contexto donde no habían derechos humanos, no había nadie a nivel internacional que denunciara lo que estaba pasando. Y después de eso, ustedes lo deben saber bien, en 1930 a 1940 hubo una nueva ola de desalojos de las reservas indígenas. En la zona de Esquel se desalojó a la comunidad mapuche Nahuelpan con el ejército argentino. En la zona de Gobernador Costa se desató el desalojo contra la colonia Valentín Sayueque. También en esa oportunidad intervino Gendarmería Nacional. Y después se dio una serie de desalojos en otras reservas indígenas en Auquén, en Río Negro, en Tubud. Eso fue sistemático. En esa época tampoco había quien denunciara lo que estaba pasando. Los métodos de despojo se continuaron y se continúan a la fecha. Se van modificando los métodos, se van modificando las estrategias, pero no hay una intencionalidad de sentarse a hablar desde el fondo, desde esto que se plantea, lo político, que es la reparación histórica, que es apenas o siquiera el pedido de perdón. El Estado argentino no le ha pedido perdón a los pueblos indígenas como si lo ha pedido Canadá, como si lo han pedido otros países en el mundo, incluso Potencia, si uno se pone a pensar. Le han pedido perdón a los pueblos indígenas por el genocidio y han avanzado en política de reparación histórica. Acá no están haciendo nada de eso y continúan con ese sesgo discriminador, continúan ahora con la construcción del enemigo interno y ahora cualquier persona que sea, pertenezca al pueblo mapuche, mapuche-tehuelche, ya es considerado objeto de persecución y empieza el hostigamiento a nivel mediático y después se traduce a nivel judicial cómo está pasando en mi caso y cómo viene pasando ya en muchos otros casos. Pero el agregado es que yo soy periodista, estoy en el sindicato periodista y que en mi caso no es el grado porque hace unas semanas atrás pasó lo mismo a trabajadores de prensa que le tiraron gases lacrimógenos en la zona del Mascardi cuando fueron a cubrir una ceremonia que fue autorizada incluso, se hizo ahí en el lago Mascardi. Sí, hablamos ayer al aire con Alejandra Bartoliche. Bueno, entonces esos detalles la gente lo sabe y lo tiene, ¿no? Entonces, digamos, la preocupación es que ahora está poniendo o se está discutiendo y está preocupando que si avanzan conmigo genera un antecedente negativo, pero para los trabajadores de prensa, ¿no? Porque hay, digamos, esa preocupación y obviamente la sociedad entiende que lo que puede pasar conmigo no es sano para la democracia, la libertad de expresión y tantos otros derechos y, bueno, un contexto constitucional que tiene por lo menos hoy por hoy vigencia en el país y que de alguna manera no se vería muy fortalecida la democracia con este tipo de hechos, ¿no? No sé, Oscar, si tenés tiempo para una más o ya te fuiste. Ya, ya, estoy recontratrazado, así que... Listo, cerrame con lo que vos quieras y cómo sigue. ¿Cómo te imaginás que sigue? Y cerralo vos. No, eso es imprevisible porque... Porque digo, va escalando esto, ¿no? Va escalando. Nosotros documentamos de acá que va escalando la violencia contra las comunidades ahí en la zona de la cordillera. Sí, evidentemente es lo que se está viendo en estos últimos años y tiene que ver con todo esto que estamos planteando, ¿no? Entonces es imprevisible qué es lo que pueda pasar. Y lo más probable, como están sucediendo los hechos, es que continúe este tipo de situaciones o acciones, ¿no? Entonces, lo cierto es que mucha gente, a partir de mi caso, está viendo cómo o de qué se trata este tipo de persecución, ¿no? Cuando las comunidades salen denunciando que a nosotros nos persiguen, a nosotros nos judicializan, o a nosotros nos reprimen, nos desalojan por lo que somos mapuche, ¿no? O cuántas veces lo hemos escuchado eso, cuántas veces se ha denunciado. Y, bueno, la gente está entendiendo eso, a partir de mi caso, de que solamente por pertenecer al pueblo mapuche te vuelque, ya estoy siendo o utilizado, o puesto como argumento de cometer un supuesto delito y de que hay que perseguirme, ¿no? Entonces, bueno, eso es un antecedente muy negativo, no solamente para mí, en condición de indígena, sino para los trabajadores de prensa y para la sociedad misma, ¿no? Abrazo y gracias, Oscar, y a disposición siempre. Buen día. Que tengas buen día. Oscar Moreno es periodista. Qué valioso escuchar colegas así, ¿no? Él fue, sufrió el allanamiento cuando no estaba. Hay mil preguntas para hacer, ¿no? Podemos hablar con Oscar dos horas. Por lo menos sería interesante hurgar y buscar los detalles. Me parece que él eligió trazar un poco el panorama completo de la situación para entender no solo lo que le pasó a él, sino a través de eso explicar que, por cómo está la cosa, va a volver a pasar. Pasó con Santiago Maldonado, no se solucionó. Volvió a pasar con Rafael Nahuel, no se solucionó. Volvió a pasar con Elías Garay, no se solucionó. Volvió a pasar con las mujeres detenidas, el allanamiento. Hay niños que están o que fueron detenidos con las mujeres, ¿no? Niños y niñas. Y después, el allanamiento al periodista Oscar Moreno y el amedrentamiento a otros colegas. Esta es la situación hoy que se vive, sobre todo en la zona de la cordillera, en nuestra Patagonia.